Hola a todos, bueno, vamos a explicar las diferencias entre la inversión emocional y la inversión estadística. Bueno, os he preparado esta captura, a ver si me explico bien. Lo de la izquierda, lo que vemos aquí a la izquierda es una inversión emocional, que es incorrecto, es lo que no tenemos que hacer. Y a la derecha sería una inversión estadística, que es lo correcto. Vamos a explicar las diferencias. Entonces, inversión emocional, no tenemos estadística, estamos operando de forma emocional o con patrones tal vez que no hemos estudiado. Por ejemplo, vamos a suponer que vemos en Amazon un patrón de doble suelo, acaba de activar, lo analizamos, lo vemos en la gráfica, y normalmente vamos a preguntar, vamos a confirmar nuestro patrón, normalmente, al experto, en foros, etc., etc., en YouTube. Preguntamos tal vez en la radio, el experto, ¿cómo ves, foranito de tal, este patrón activado en Amazon, es correcto? Y si el experto ve un patrón, vamos a suponer de doble suelo en Amazon, nos dice que sí, nosotros automáticamente, ¿qué hacemos? Entramos dentro de la operación, ya tenemos la confirmación, pero, repito, no tenemos ningún estudio estadístico. No sabemos realmente si el patrón en Amazon ha funcionado, tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos porque creemos que vamos a ganar dinero, que nos va a salir bien. Entramos dentro de la operación, el patrón nos va a favor, luego a la contra, luego un poquito sube los precios, luego baja, luego vuelve a subir, y nosotros, por miedo a perder lo ganado, ya que nuestro ego quiere, como sabemos, tener siempre la razón, nuestro ego nos está impulsando a cerrar esa operación, en la cual vamos a ganar dinero, ganamos poquito, pero estamos alegres, e incluso nos puede producir adicción. Esto de aquí es incorrecto, no hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, también hacemos exactamente lo mismo, entramos por el patrón en Amazon de doble suelo, activado, tenemos ya la confirmación también del analista, y los precios comienzan a subir, bajan un poquito, suben, y comienzan a bajar, 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 estamos perdiendo, y estamos entrando en modo frustración, nos estamos frustrando, ¿por qué? Porque nos casamos emocionalmente, nuestro ego con la operación, porque entramos pensando que nos iba a salir bien. Entonces, esto de aquí, tanto si ganamos, que nos puede producir adicción, incluso terminar en ludopatía, como si perdemos, nos frustramos, es incorrecto, no estamos haciendo una inversión estadística. De hecho, desconocemos totalmente si el patrón de doble suelo en Amazon ha funcionado en un histórico X. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos aquí y comprobar, mediante estadística, si tenemos una ventaja, si el patrón nos ofrece ventaja, porque vamos a suponer que es que nunca el patrón funcionó el doble suelo en Amazon. Entonces, ¿qué estamos realmente haciendo? Estamos haciéndolo incorrecto, ¿verdad? De hecho, lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a sacar esto de aquí, nos vamos a... lo tengo aquí. Fijaros, esto es Amazon, esto es el patrón de doble suelo, fijaros, nosotros aquí localizamos el doble suelo y entramos, tras la confirmación, objetivo, fijaros, ronda a los 195 y ¿qué sucede aquí? Fijaros, activa, el precio baja, ahora sube un poquito y fijaros lo que sucede. Baja, 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 nos hubiese saltado el stop. Esto es lo que tenemos que hacer, comprobar en todo el histórico, echando hacia atrás todos los movimientos de doble suelo para ver si realmente ha funcionado el patrón en Amazon. Yo lo tengo programado, lo vamos a ver ahora de forma, además, muy sencillita, pero fijaros, aquí este sale mal y este de aquí también sale mal, fijaros, nos activa, entramos aquí arriba, lo mismo, exactamente lo mismo, tira los precios hacia arriba y luego hacia abajo y se dirige hacia nuestro nivel de stop. Además, fijaros, con GAP, bajista, ¿de acuerdo? Entonces, lo que deberíamos hacer, mínimo, si queremos operar un doble suelo en Amazon, ver si realmente hay ventaja. Yo lo tengo programado, tengo programado, también lo tengo que decir, mi doble suelo. Doble suelo es una figura, como sabemos, con dos mínimos y con un máximo. Yo tengo programado el máximo de la distancia, ¿de acuerdo? Un doble suelo muy grande, de 100 sesiones, no lo voy a tomar como válido, ¿vale? Le he puesto también mis reglas, pero vamos a ver si mi doble suelo, que se parece bastante, ya os digo, un doble suelo normal, si realmente nos aporta ventaja. Lo que deberíamos de hacer, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es tirar hacia atrás y ver cuándo arranca Amazon, que nos arranca, si os fijáis, en los años 1997, ¿de acuerdo? Venga, nos vamos ahí, vamos a dejarlo esto como estaba, ahí más o menos, que se vea cómo fallan los dos. Vale, ¿cuántos patrones se han dado doble suelo desde los años 1997? Bien, fijaros, le damos backtest, ahí lo tenemos, cuatro, tan solo cuatro, fijaros, tenemos aquí las fechas de entrada y salida y la rentabilidad, ¿y qué estamos viendo aquí? Pues que una con beneficio, pero tres con pérdidas. Esto no funciona en Amazon tal y como yo he programado el doble suelo. Entonces, es que yo pensaba que el doble suelo en Amazon acertaba un 70%, no, 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 no. Hay que mirarlo, ¿de acuerdo? Si tenemos la posibilidad de programarlo, mucho mejor. Entonces, ¿qué me dice a mí la estadística de mi doble suelo? Pues fíjate, el buy and hold en Amazon es una burrada, un 31.83% sin hacer nada. Y es que aquí resulta que no ganamos, perdemos cada año un 1.44%, fijaros. Y además con una racha de pérdidas también bastante elevada, menos 40.55, ¿de acuerdo? O sea, fijaros, arrancamos con 10.000 y tenemos 6.786 dólares. Esto, hemos perdido el 32.13% y fijaros, esto de aquí es que no tiene ningún sentido. Como tira hacia abajo y fijaros además que es que la mayoría, además es que estamos fuera. Tan solo ganó, fijaros, este año, el año 2010, luego ya pierde. Vale, cuando yo tengo una estadística realizada, un trabajo previo, yo sé realmente la posibilidad, la probabilidad de acierto. Fijaros, no es de un 60 o un 70%, como la mayoría tal vez se pensaba. Están solo del 25% y la muestra muy pequeñita, obviamente, 4. Nosotros en un sistema que acierte el 25% de las veces, vamos a suponer que acertamos el 25% y el beneficio medio es bastante superior a la pérdida media, que no es el caso, fijaros. 13.73, el beneficio medio solamente de una operación, frente a 15.64 de 3 pérdidas. O sea, perdemos más de lo que ganamos. Pero vamos a suponer que esto está a la inversa, ¿de acuerdo? O que incluso con un 25% de acierto vemos que ganamos, pues me lo invento, ¿no? 10 veces más de lo que perdemos. Vale. ¿Y qué sucede aquí? Con un patrón que acierta el 25% de las veces. Pues nos vamos a otra estadística que tenemos aquí, que es la probabilidad de pérdidas seguidas según el tanto por ciento de acierto del sistema y nos encontramos con un patrón, un sistema que acierte el 25% de las veces, resulta que tienes, fíjate, el 56.25% de probabilidad de que tener dos seguidas malas. O sea, luego tenemos el 42.19 de tener tres. O sea, es totalmente normal tener tres seguidas malas. Incluso, fijaros, sería totalmente normal tener ocho seguidas malas acertando el 25% con un 10.01% de probabilidad, que es bastante alto. Incluso tendríamos una probabilidad de un 2.38% de tener 13 seguidas malas. Esto es lo que realmente podemos llegar a perder o a tener pérdidas seguidas, cuantas pérdidas seguidas, acertando tan poquito, el 25%. Por lo tanto, es indispensable tener estudiado el patrón. Primero de todo, saber si realmente tienes ventaja, porque, hombre, ya está claro que aquí no vamos a perder el tiempo en esto, ¿verdad? Nos vamos de nuevo a la... aquí, vale. Por lo tanto, esto de aquí no, y tenemos que tener una estadística que nos diga mínimo si ha ganado y si continúa funcionando el patrón. Si nosotros vemos que merece la pena, en este caso, no en Amazon, pero vamos a suponer que sí que merece la pena, y vamos a suponer que la probabilidad de acierto no es tan baja, sino que es de un 50%, cuando yo entro, no entro como aquí, no preciso, primero de todo, la confirmación, el gatillo del experto, porque lo tengo ya trabajado y estudiado, y si entro, no entro pensando como aquí que me va a salir bien, porque aquí sé que tengo un 50% de probabilidad de que me salga bien o mal, o sea, sería tonto si pensara que me va a salir bien, ¿verdad? Ahora, porque tengo un trabajo, repito, entonces si yo me entro y el precio sube, ahora un poquito, ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja, y sube un poquito, y el sistema me dice cierra y gano, yo no estoy cerrando por miedo a perder lo ganado, estoy cerrando porque me lo manda el sistema, ¿de acuerdo? Y me genera no adición, confianza, fijaros la diferencia, y lo mismo, si aquí entramos y nos salta el stop y perdemos, no me está generando frustración, no me caso con el ego y el ego me dice, no, aguanta, que tienes la razón, no, 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 entraba dentro de lo probable si yo estoy operando un patrón que acierta 50% de las veces de poder perder, esto es así, entonces me está generando disciplina y estoy haciendo lo correcto, ¿de acuerdo? ¿se entiende la diferencia? Entonces tenéis que trabajar cualquier patrón que vayáis a operar, ya sea un doble suelo o cositas muy sencillitas, o más sencillas, mejor dicho, también os digo que el chatismo es bastante complicado porque tiene un componente subjetivo a la hora de sacar un backtest, no digo que sea imposible, ni mucho menos, pero bajo mi punto de vista hay cosas más sencillitas, como indicadores técnicos, medias móviles, indicadores como, por ejemplo, pues RSI, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Yo bajo mi punto de vista deberíamos de ir a tirarnos hacia aquí, hacia esta parte totalmente fría, así que es cierto que es muy aburrido, y si lo tenemos programado, pues mucho mejor porque no vamos a perder ni un minuto, le daremos a la tecla, como he hecho yo aquí, fijaros que tontería, y me mira si realmente hay patrón, podemos mirar otro, no hay ningún problema, nos vamos a otro, ¿de acuerdo? Apple, por ejemplo, vamos a mirar Apple, no lo he mirado, Apple no la tenía mirada, pero vamos a ver, no pasa nada, vamos a ver si realmente el patrón funciona, ¿no? Lo vamos a poner, fijaros, todo lo histórico desde 1981, ahora imaginaros que tuviéramos que hacer esto a mano, mirando todos los doblesuelos, es que se nos dan las uvas, ¿no os parece? Fijaros, el patrón en este caso sí es rentable en Apple, en el año 92, fijaros, y en el año 2023, aquí está dentro del mercado 40 sesiones, fijaros, y aquí 26, aún así, pese a haber ganado, la muestra también os digo que es muy baja, hubiese ganado muy poquito, fijaros, el 0.45% frente al 17.75% del comprar y mantener, ¿lo veis? Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Mira, aquí, en este año de aquí, en el año 92 opera un 12.30% y fijaros, el año pasado, el año 2023, un 7.90% y si vamos ahora mismo a localizar los trades, pues fijaros, vamos a ver, fijaros qué maravilla cuando lo tenemos programado, este es en noviembre, noviembre, fijaros, aquí lo tenemos, ¿lo veis? Aquí, el doble suelo, lo voy a señalizar, vale, es este de aquí, fijaros, vale, aquí tenemos un mínimo y luego tenemos un mínimo por debajo. Yo le he puesto también, ya os digo que es mi prototipo de doble suelo, una máxima distancia entre mínimos, porque fijaros que los dos mínimos no están al mismo nivel de un 1.5%, ¿de acuerdo? Más de un 1.5% ya no lo tomo como válido el doble suelo. Fijaros como aquí activa, le vamos a insertar una línea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la relación, pues como sabemos, es 1.1, o sea, esta distancia de aquí prolongada hacia arriba, nos da la salida en Take Profit. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dejamos aquí, vamos a irnos a la nota importante, el disclaimer, bueno, ya nos aparece el disclaimer en pantalla, nos viene a decir el disclaimer de Bolsa General, tenéis los cinco puntos, que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, ¿de acuerdo? Pues muy bien, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya aportado realmente valor, que hayas entendido y comprendido las diferencias entre la inversión emocional y la inversión estadística, déjamelo en comentarios, a ver qué te ha parecido, y pues nada, si te gustó el vídeo, dale like, compártelo, y nos oímos, seguramente mañana haré un vídeo sobre el mercado, veremos a ver la situación técnica de acierres de hoy, lo haré mañana, y si Dios quiere, pues eso, nos oímos mañana en el vídeo. Venga, que paséis un buen lunes, muchas gracias, adiós.